y tenemos a la línea de dar a mí está dando buenas noches muy buenas noches maricarmen a la orden y perdón es que tengo un problema con la llamada por favor marco así es claro claro que sí eduardo con esas buenas noches de salvaje usted oye para que nos cuentes hoy se dio a conocer la inversión fija bruta y entre ellas la construcción y la caída en construcciones dramática en el primer bimestre 7.6 por ciento que tanto les está yendo mal pues jose que te puedo decir creo que hemos estado platicando ustedes me han dado la oportunidad de comentarles dos mil dieciocho ya veníamos con una baja importante dos mil diecinueve se fue muy crítica realmente se se aplicaron los recursos públicos de una manera muy lenta la obra privada tuviste que finales de noviembre se logró un acuerdo y bueno pues por mil razones no se ha despegado en el primer trimestre de este año lo que nosotros esperábamos que las medidas contracíclicas tuvieran un efecto importante en la industria de la construcción no se dio hoy te quiero decir que los primeros tres meses también el recurso público se ha ejercido muy lentamente solamente igual que el año pasado la secretaría de comunicación y transportes ha sido más más estricto en la aplicación de esto llevan ya casi mil quinientos contratos firmados ya se están ejecutando muchas de esas obras en carreteras pero las otras dependencias no entonces el promedio no llega más del siete por ciento es crítico en el primer trimestre y entramos a esta a esta gran tormenta de 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 temas adicionales la pandemia problema de salud muy importante y y todos los los lo que trae detrás de la estela de problemas económicos claro no sé si ya estás por ahí maricarmen si no eduardo cómo estás te saluda marco antonio mares adelante maricarmen el audio oye pero a ver esto está muy dramático porque la industria de la construcción pues no va a haber bueno en ningún sector va a haber ningún apoyo y los datos que se está dando a conocer por parte del ineji la contracción al cierre de febrero estudiados en los datos de marzo y los de abril que deben ser patéticos y lo peor de esto es que mayo no canta nada más las rancheras y tampoco tenemos una expectativa de cuándo realmente se va a abrir la economía cuando van a empezar sus como quizás algunas obras públicas pero por ejemplo si tú te quieres comprar una casa cuando te la vas a poder comprar si no tienes la menor idea de cuáles van a ser tus ingresos a los próximos tres o seis meses o incluso un año sí la verdad es que todos los indicadores nos llevan a que los problemas van a van a ser mayores nosotros hemos insistido en en tener un para lo que el gobierno se llama rescate nosotros es mantener a las empresas con toda esta generación de empleo desde personal con talento capacitado en la industria que ha hecho mucho por nuestro país y que genera un impacto grande grandísimo en las cargas productivas de más de doscientas sesenta actividades económicas en listados por el ineji nosotros impactamos en ciento ochenta el problema que tenemos es ya lo saben ustedes en el producto financiero esperado por las micro pequeñas y medianas finalmente no llega en lo que propone el gobierno desgraciadamente es insuficiente nosotros hemos planteado que se tiene que hacer un análisis muy muy claro sobre la cantidad de trabajadores que tiene cada empresa lo que ha facturado en los últimos años y de esa forma diseñar un producto pues que difícilmente hoy con veinticinco mil pesos una micro de diez trabajadores pues no va a poder este seguir adelante por eso es que el análisis que tenemos nosotros para corte a finales de abril es que hoy tenemos este tres mil empresas micro pequeñas y medianas que definitivamente hoy están sin recursos sin capitalización sin ahorro igual sus trabajadores hay un gran problema en la industria de la construcción y este va a crecer seguramente en mayo si eduardo y bueno qué tal cómo estás eduardo te saluda marco antón mares muy buenas noches gracias eduardo esto es en todo el país cuáles son los datos adicionales que nos podrías aportar de las consecuencias que está teniendo pues esta este agravamiento de la crisis que ya venía viviendo la industria de la construcción con antelación a la crisis sanitaria y que ahora sin el apoyo respectivo del gobierno federal pues está teniendo todavía mayores consecuencias nos puedes contar por favor sí claro que sí bueno todo todo esto viene vamos aparejado a a un decrecimiento muy importante ya habíamos señalado tiene diez años aproximadamente que que los gobiernos no es que necesariamente han utilizado vamos a decir la misma ecuación para para que la inversión que se le dice en infraestructura cada vez sea menor en diez años ha reducido de casi llegar al seis por ciento el PIB hoy se invierte el dos punto siete y esto refleja también en el tema privado aunque hoy este la la infraestructura que se desarrolla en nuestro país principalmente es privada cuando arranca este gobierno con políticas nuevas bueno se detiene mucho de la inversión privada y eso genera que la industria pues pase por un mal momento nosotros hemos insistido en en las medidas contracíclicas que ha señalado el gobierno que se apliquen si hay un recurso público hoy dirigido infraestructura hoy es el mejor momento para que a través de medios electrónicos se licite todo ese recurso y que si en junio estamos reactivándonos bueno ya se tengan muchos contratos listos para arrancar no se está haciendo hay muy muy pocas licitaciones en puerta también desde el tema privado aunque han hecho esfuerzos ustedes saben se hizo ahí ya una ventanilla única en la ciudad de méxico para tema de construcción ojalá esto sea en todo el país sí pero fue a principios de marzo entonces nos llega el tema de la pandemia todos queremos proteger a nuestros trabajadores y entonces tiene también el tema privado hoy ustedes saben actividades esenciales solamente están catalogadas cinco en cinco líneas principalmente la infraestructura hospitalaria y todas sus instalaciones este temporales infraestructura hidráulica eléctrica mantenimiento de refinerías y conservación de carreteras y entonces en eso que es lo esencial que se está trabajando en nuestro país prácticamente está el 30% de la industria moviéndose entonces ya veníamos con un decrecimiento una industria muy golpeada entonces hoy que es lo que solicitamos bueno primero que se revise que se homologue lo que están haciendo nuestros vecinos del norte para que esta actividad que tanto genera empleo con un protocolo claro de cuidado a la gente principalmente en obras pues a cielo abierto y también revisar las edificaciones con protocolos que revisemos este problema económico en el que estamos metidos y toda nuestra cadena productiva también desde luego y no sólo es la construcción obviamente de obra pública en este sentido desde luego es obra pública pero también es obra residencial no también ha estado totalmente cerrada la obra residencial o si se ha podido sacar adelante no en la mayor parte del país está completamente detenido el tema de viviendas los asesores mercanciones comerciales edificios de buce de mixto oficinas vivienda parques industriales hoteles todo está detenido o sea es realmente el que nosotros hoy hablemos de tres mil empresas no quiere decir que todas las demás estén trabajando vamos estas son las que nos reportan que hoy son no pueden no tienen forma de seguir este en dentro de la de la industria formal vamos nosotros hemos insistido en porque nos han desplazado políticas públicas desde el gobierno en muchísimos sentidos. Entendemos la desigualdad que hay en el país y la pobreza, pero no es posible que se esté tratando de impulsar que la construcción se haga de manera informal. Hoy más que nada necesitamos la formalidad para fortalecer la industria mexicana. Hemos insistido también que los recursos públicos se tienen que destinar a todo el país. Hoy los recursos públicos, si ustedes los ven, están destinados solamente a 50% el 80%. Y la pobreza, bueno, pues se está trasladando de un lugar a otro. Creo que tendríamos que hacer un análisis y esa es la preocupación de muchos gobernadores. Nosotros lo que creemos es que se tiene que hacer una distribución correcta del recurso para generar empleo en todo el país. Toda la cadena productiva está con números negativos. Y lo que nosotros hemos insistido es, en el tema de homologación, esto lo estamos viendo con nuestro presidente en Concamín, Paco Cervantes, lo han escuchado. Creemos nosotros que revisemos muy bien los protocolos para proteger a nuestros trabajadores. Y que no solamente el gran problema de salud que tenemos en el país hoy se tiene que estar atacando, como lo está haciendo bien la Secretaría de Salud, sino también el tema económico. Hay que cuidar porque tenemos o estamos engendrando muchísima más pobreza la que ya teníamos. Oye, Dara, ¿pero con quién hablan o qué les prometen o qué les dicen o no hablan? No, claro que sí. Hemos estado en comunicación constante entregando una serie de protocolos con la Secretaría de Economía, con la misma Secretaría del Trabajo, con la Cancillería. Nos han estado escuchando, hemos estado entregando documentos para fortalecer una posible decisión que la tendrá que tomar desde el mismo Consejo de Salud, para que se vean algunas actividades homologadas con lo que está sucediendo con nuestros vecinos del norte, pero también protegiendo a nuestros trabajadores. O sea, sí tenemos varios problemas. La industria de la construcción, decimos, ya venía con números muy complicados, pero hoy más que nada tenemos que hacer acuerdos. Este es el llamado que hacemos desde nuestra organización y creo que todas. Tenemos que hacer acuerdos con el gobierno para dirigir recursos de mayor calado y en todo nuestro país. Miren, les voy a poner un ejemplo. Si hoy el gobierno va a construir 2.700 bancos del bienestar, yo le diría al gobierno por qué no utilizas a las micros si son contratos de 3 millones de pesos, aproximadamente, con el número que nos dieron. Imagínate que hoy pudiéramos tener a microempresas en todo el país ejecutando 2.700 bancos del bienestar. Entonces, generaríamos muchísimo empleo y se activarían muchas cadenas regionales de valor. Así que sí hay forma de hacerlo. Simplemente que necesitamos mesas de diálogo, de respeto, de discusión, donde ponemos nosotros a disposición la gran fortaleza que hay para inmediatamente activar la economía como es la construcción. Eduardo, nos agarra la guillotina. Eduardo, muchísimas gracias. Ya está la propuesta sobre la mesa. Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. A sus órdenes. Cuídense. Un abrazo. Gracias.